En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Último enemigo. Entrega de arma. Atrapar. Activado. Mi mente es superior a la de los demás. Clavo bloqueado. Doble muerte. ¡Aaah! A ver, a ver, ¿qué pasó? Bravo bloqueado. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Fuera! 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 ¡Cielos, qué macizo! ¡Fuera! ESTOY FELIZ Y ENMOJADO He localizado la posición del cerebro Ahora si viene lo chido Ahora tengo el poder absoluto y me da peda Triple muerte Doble muerte Racha asesino Eran 5 enemigos Eran 5 enemigos Eran 2 enemigos Algunos centímetros más tarde ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Fin del juego Adoro los finales felices Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho